Una vez aprobado el reajuste salarial entre un 5 y un 7 por ciento al salario mínimo acordado por los empresarios, clase obrera y gobierno, el cual se desglosa de la siguiente manera. Empresas de 1 a 10 empleados 5 por ciento, de 11 a 50 empleados 5 por ciento, de 51 a 150 empleados 6.75 por ciento y más de 150 empleados 7 por ciento. Sectores manifiestan que no será el suficiente para cubrir las necesidades básicas de los hondureños debido a los ajustes de precios en los bienes y servicios. Es un aumento mínimo, ya los ajustes de precios que se están viendo en el mes de enero, adicionalmente a las amenazas que se ciernen sobre el costo de los combustibles, nos señalan que ese aumento de que en promedio alrededor del 5 por ciento para los trabajadores ha sido en alguna forma ya disminuido por el aumento de las tarifas de energía eléctrica, que aumentaron casi 3 por ciento por el peaje, por otros ajustes de precios que los estamos viendo en bienes y servicios y principalmente en la canasta básica. Quiere decir que ese aumento, que era recuperación de capacidad adquisitiva del año pasado, ya se borra con esos nuevos aumentos. Según economista, dicho aumento de salario solo beneficiaría al 25 por ciento de la población, pues casi tres cuartas partes, o sea el 75 por ciento de los trabajadores, se encuentran en el mercado informal, es decir, no forman parte de los asalariados. Muchas veces beneficia a la parte que recibe salario mínimo, pero hay otra parte de la población que no recibe salario mínimo y que se ve obviamente, los ajustes muchas veces son o nulos o por debajo del 5 por ciento de aumento de salario mínimo. Según las centrales obreras serán 420 mil trabajadores con empleo directo los que percibirán el aumento salarial, sin embargo, concuerdan con los economistas sobre que el porcentaje de aumento no será el suficiente. Quizás no a suplirlos, quizás solamente viene a mejorar un poquito el sistema per cápita de la persona o del trabajador, pero no así a las necesidades de una canasta básica o de los servicios públicos que año con año y mes a mes van subiendo. Según el indicador de inflación real, debería muy bien ser un aumento más arriba de por lo menos un 10 o un 12 por ciento. El ex ministro de Trabajo y ex secretario de la CGT, Felicito Ávila, manifiesta que el fin del aumento del salario mínimo al final se perderá, si no se incentiva el sector productivo del país. Esto está previsto para poder cubrir una canasta básica. Ese es el propósito de un salario mínimo, cubrir una canasta básica, cosa que en verdad no se logra, porque el costo que tiene una canasta básica familiar es más alto que los salarios que se perciben en este momento. Sin embargo, cualquier aumento que haya no puedes quedar nada más a la libre de que se le aumentó el salario, porque de lo contrario el mismo se pierde. Si el productor le sube los costos para poder compensarse lo que le va a aumentar el salario a un trabajador o a una trabajadora, lo que hizo fue encarecer más una canasta básica. Entonces, el gobierno debe incentivar lo que es la capacidad productiva que deben tener las industrias. ¿Aumento salarial o aumento fantasma? Juzgue usted. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.